Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la decisión del gobierno ecuatoriano de ampliar el rango de edad para poder vacunar a niños de entre doce años para arriba. Esto de aquí viene hace semanas hablándose, pero la semana anterior, pues, el gobierno ha decidido que se pueden vacunar estos niños de dos años para arriba, especialmente de los doce a los quince años, si es que tienen una patología previa. Varios análisis y ensayos clínicos se han publicado en relación a la seguridad y eficacia en niños entre doce a dieciséis años, entre tres a diecisiete años. La semana anterior, la prestigiosa revista del New England Journal of Medicine publicó los resultados sobre la seguridad y eficacia de la famosa vacuna de RNA mensajero, que ustedes la conocen como la vacuna de Pfizer. Esto en un grupo de niños y adolescentes de entre doce y quince años. Los investigadores de la Universidad de Cincinnati y otros centros de investigación de los Estados Unidos, concluyeron que de un total de dos mil doscientos sesenta niños y adolescentes entre doce a quince años, que de los cuales la mitad recibió la vacuna y la otra mitad recibió placebo, es decir, hicimos un ensayo clínico para ver la seguridad y eficacia, pues los que recibieron la vacuna de Pfizer, de RNA mensajero, pues demostraron que al igual que en otros grupos de edad, la vacuna, la vacuna tuvo un perfil de seguridad y efectos secundarios totalmente favorable, con una reactogenicidad y producción de anticuerpos, pues sumamente positiva. Lo único que se reportó fue dolor en el lugar de la inyección, un poco de fatiga y dolor de cabeza, pero nada grave y especialmente no hubieron eventos adversos graves, ni tampoco ninguna muerte. Por esto hay que ser sumamente claro en que sí, las vacunas son seguras y eficaces, personas, pero definitivamente actualmente la vacunación en este grupo etario, pues lo que nosotros buscamos es que reduzca los eventos que se pueden presentar en niños y adolescentes. Acuérdense ustedes que si bien la COVID diecinueve no es tan mortal en jóvenes y en adolescentes como en adultos, puede dar lugar a que los jóvenes y niños tengan COVID prolongado, es decir, secuelas del COVID, especialmente en esos niños o adolescentes que pueden tener algún grado de obesidad. Por lo tanto, si usted está en su casa y se pregunta, ¿debo correr a vacunarle a mi hijo entre doce a quince años? Por ahora, si es que no tiene ninguna patología previa, pues esperemos un poquito más a que se sigan ampliando los rangos. Pero, si es que su hijito tiene algún tipo de condición, pues hable con el médico de cabecera, que le dé un certificado médico y vacune a su niño sin ningún problema. Los niños también transmiten el virus y vacunarlos va a reducir la transmisión en la comunidad. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud.